En el principio En las tinieblas Tu voz se escuchó Con ella creaste la luz Con solo hablar Creaste las galaxias Con tu voz Y tu aliento A los planetas Forma Dios Si los cielos Te adoran Yo también Puedo ver tu corazón En la creación Las estrellas son señales De tu amor Si la tierra Te la amo Yo también Dios de promesas Tu palabra es fiel Tus dichos permanecerán Cuando abres tu boca La vida y la ciencia Siempre tu voz seguirán Con solo hablar Le diste vida Todo alrededor Creaste cada especie En su esplendor Si Dios muestra En quien tú eres Yo también Puedo ver tu corazón En la creación Cada amanecer Un lienzo De tu amor Si lo sientes Tú eres Señor también 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 Si los cielos te llaman, yo también Si los montes se arrodillan, yo también Si los mares se someten, yo también Y si todo fue creado para ti, yo también Si los vientos se arrodillan, yo también Si las rocas se adoran, yo también Si aún me queda mucho que expresar Un millón de veces volveré a cantar Eres quien salva, viniste por mí Peleaste por mi corazón Allí en el calvario, en la oscuridad La luz de este mundo murió Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor Tú viniste para dar la salvación Si en la muerte derrotaste, yo también Tu misericordia veo la canción Cada escena pinta un cuadro de tu amor Si le quise ser un cielo, yo también Puedo ver tu amor por la humanidad Cada escena pinta un cuadro de tu amor Cada hijo que viniste a rescatar Si viviste para hermanos, yo también Si viviste para hermanos, yo también Si viviste para hermanos, yo también Cuidiste para hermanos, yo también Tu misericordia veo la canción La luz de este mundo Esa es la luz de mi corazón Hasta la luz de la tuya Si viviste para hermanos, yo también